Novena a Santa María Magdalena Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración Inicial Santa María Magdalena, Dios Todopoderoso, cuyo Hijo te ha limpiado en cuerpo y alma, ha sido llamada a ser testigo de su resurrección. Misericordiosamente se te ha concedido la gracia de ser purificada de todas las enfermedades físicas y morales. Haz que yo también, pobre pecador, conozca el poder de la vida infinita. Tráeme la bendición del Espíritu Santo que vive y reina, por el poder del único Dios y de su Hijo Jesucristo, ahora y para siempre. Amén. Primer día Padre celestial, nos has creado por amor. Que la verdad de nuestra dignidad resuene profundamente en nuestros corazones. Ayúdanos a vivir de acuerdo a esta identidad en tu imagen amada. Acude en ayuda de aquellos que luchan con un sentido de identidad y propósito en la vida. Que te descubran como un Padre amoroso, que los invita a la comunión vivificante contigo y con los demás. Enseñanos a alcanzar en un espíritu de comunión a todos los que encontramos en nuestra vida diaria, reflejando el amor que tienes para cada uno de tus hijos. Amén. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Y rezamos tres padres nuestros, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Señor, Dios nuestro, Cristo tu unigénito, confió antes que a nadie a María Magdalena la misión de anunciar a los suyos la alegría pascual. Concédenos a nosotros por la intercesión y el ejemplo de aquella cuya fiesta celebramos, anunciar siempre a Cristo resucitado y verle un día glorioso en el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.